Aquí están los expedientes de las personas que colaboran en la cocina del restaurante Brisa. Ahora sí. Disculpe, le puedo preguntar para qué los quieren. Si no está de acuerdo con el desempeño de alguno de ellos, dígamelo. Yo como gerente de personal me puedo encargar de hablarles. No, 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 gracias. Simplemente quiero revisar el nivel académico de todo el personal del restaurante. Es muy importante tener buen nivel ahí. Hay que ofrecerle lo mejor a los comensales. Bueno, tenemos de todo. Pero eso sí, sus puestos están de acuerdo a sus capacidades y niveles, ¿eh? Sí, sí. Luego te lo regreso, ya. Búscalo. Con permiso. Sí. Hable el señor Madrigal. Apunta estos tres nombres e investiga cuál de ellos tiene problemas económicos. Me avisas inmediato, ¿sí? Pero tú, 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 vive de... Gracias por ver el video.